La historia parte en el Colegio Santa Inés, un colegio en el Barrio Alto de Santiago que está tomado por un grupo de alumnas feministas que están denunciando un caso de abuso sexual por parte de un profesor del mismo colegio. Y la reciente desaparición de una de sus alumnas y líder feminista, Blanca Ibarra. Que fue secuestrada y víctima de un grupo de abusadores llamado La Jauría. Una gran red oculta de poder donde su líder se hace llamar El Lobo. No existen muchas pistas de su paradero, solo un horrible video que se hace viral. Así es como las detectives Elisa Murillo, Olivia Fernández y Carla Farías se hacen cargo del caso. Investigan, buscan pistas. Entre medio nos encontramos con un gran secreto familiar. Hasta que gracias a la ayuda de Celeste, la hermana de Blanca se logra andar con su paradero. Y descubrir que El Lobo en realidad es... No, eso mejor no se los voy a contar, mejor que lo vean ustedes y que se pongan al día. Grita su nombre ahora, buscan a una.